Estamos contentos de poder anunciar que hemos finalizado dos cuadras de la localidad, las primeras proyectadas para este año 2022, se trata de calle René Favaloro y de calle Vivian Becker. La calle René Favaloro surge en el marco de estar en la construcción del SUM y de los consultorios, la ampliación del ZAMPO, bueno vimos que estaban dadas las condiciones también para hacer la obra de cordón jureta porque le va a dar un marco, digamos, a esta obra tan importante que estamos próximos a inaugurar, ya estamos en los detalles, así que hemos finalizado en estos días con calle René Favaloro, seguimos con calle Vivian Becker, ambas manos, que estamos próximos también a habilitar esta cuadra. ¿Esta obra Florencia se hizo con fondos propios, también con los fondos que son para obras menores? Esta obra particularmente, estas cuadras se hicieron con fondos propios. No hemos utilizado ningún programa, digamos, aplicado a estas cuadras. Siempre remarcamos, digamos, que el cordón jureta acá en nuestra localidad no es mediante el sistema de contribución por mejora, que suele, sí, aplicarse en la generalidad de las localidades. Bueno, acá, digamos, es una obra que mejora la calidad de vida, digamos, de la familia, de los vecinos que se benefician con esa obra, la que están en esa cuadra, genera mejores condiciones de transitabilidad, de escurrimiento del agua, pero se afronta con fondos propios de la comuna. Por eso implica un gran esfuerzo, digamos, para poder llevarlo adelante. Sin duda la localidad sigue creciendo. Días atrás visitábamos el Jardín de Infantes, donde realmente nos daban alegría saber de la cantidad de niños anotados en la salita de tres que tuvo que haber sorteo. Contame cómo te preparás o cómo están trabajando de cara a lo que es el crecimiento poblacional de la localidad y que va a continuar y que, bueno, requiere también de más servicios. Sí, por supuesto. Estamos hablando de más servicios. Uno de los servicios que está, digamos, a cargo de la comuna, la materialización de la obra en sí es el gas. Estamos finalizando ya con lo que es la ampliación de gas. Estamos ya finalizando con trabajos puntuales. Todo lo que es la parte de la cañería sí ya hemos finalizado. Estamos terminando con lo que son algunas cosas puntuales para ya dar lugar a lo que es el litoral gas. Pero como bien decís, la expansión del crecimiento implica que tengamos que proyectar mayores obras. Entonces, finalizada esta ampliación, ya estamos proyectando la próxima ampliación que, por suerte, quedan pocos, digamos, sectores a los cuales le falta el servicio de gas. Bueno, ya los tenemos localizados y tenemos la intención de poder presentar una nueva obra de ampliación de gas natural. Y si hablamos de la posibilidad de la adquisición de un lote, ¿hay disponibilidad de lotes aquí en la localidad? De parte de la comuna, sí, tenemos, digamos, algunos lotes que tenemos la intención de poner a la venta mediante licitación pública, que es siempre lo que caracterizó esta gestión, es, digamos, darle la posibilidad al vecino, a las familias, digamos, de que puedan adquirir su primer inmueble, digamos, porque cuando se licita se hace mediante ciertas condiciones, digamos, que sea el primer inmueble que se adquiera, que se construya la vivienda dentro de un determinado plazo también, digamos, porque el objetivo es ese, digamos, generar condiciones para que pueda acceder más fácil al lote y que puedan venir a vivir a San Carlos Sud. Y, por supuesto, también incentivar al privado a generar nuevos loteos, porque por ahí no es la comuna la que dispone de los terrenos para poder ofrecérselo a la gente, pero sí hay ciertos privados que disponen del terreno. Entonces, bueno, que la comuna también esté presente ahí, generando facilidades y poniéndonos a disposición, digamos, para que se puedan vender estos lotes. Sabemos, Florencia, que lamentablemente es una necesidad, el tema habitacional son muchas las familias que alquilan e incluso tampoco hay posibilidad de alquilar, tampoco. También hay algún tipo de posibilidad de continuar con lo que son las viviendas provinciales, las de lote propio. Exactamente, exactamente. Tenemos ahora varios expedientes en marcha para lo que son las casas de lote propio, algunas próximas empezarán a construirse, otras en construcción. Y, por supuesto, que todo aquel que tenga su terreno quiere acercarse a la comuna para poder iniciar las gestiones ante el gobierno provincial y gestionar estos programas de lote propio, también lo puede hacer.